Muy buenas, soy José Manuel Sánchez, experto en producto en tu concesionario Mercedes Ben Vegan en Elche y una semana más os traemos nuestra sección de actualidad y novedades. Comenzamos. Esta semana nuestra sección de actualidad y novedades se va a basar exclusivamente en el nuevo EQS SUV. Este SUV ofrece mucho espacio, comodidad y conectividad, ya que tiene un interior muy lujoso y vanguardista con una autonomía de hasta 660 kilómetros en ciclo WLTP. La segunda fila de asientos se puede ajustar eléctricamente de serie y también disponemos como opción una tercera fila de dos asientos individuales adicionales. No sólo hay tres variantes de propulsión para elegir, sino que también tres tipos de modelos. Estos se diferencian en varios detalles tanto por fuera como por dentro. Disponemos de un exterior estándar e interior electric Artline, un exterior e interior Artline y por último una línea AMG tanto exterior como interior. Mercedes-Benz ha incluido otros equipos importantes en paquetes. Estos se denominan Advance, Advance Plus, Premium, Premium Plus y Business Class y se complementan entre sí. Su disponibilidad depende del tipo de modelo. Además, una serie de extras opcionales también están disponibles individualmente. M-Box Augmented Reality Head-Up Display muestra una gran cantidad de contenido de realidad aumentada para los sistemas de asistencia al conductor, así como información de navegación donde se fusionan con el entorno frente al vehículo y, por lo tanto, pueden ayudar a reducir la distracción del conductor. Una parrilla del radiador con motivo de Mercedes-Benz, M-Box Interior Assistant donde reconoce numerosas solicitudes de funcionamiento diferentes con la ayuda de cámaras en la unidad de control de techo y algoritmos de aprendizaje. Trailer Mount Everest Assist facilita las maniobras con el vehículo controlando automáticamente el ángulo de dirección. Además, se añaden airbags que cubren la zona del pecho de los ocupantes de las frases traseras de la segunda fila, ya que, en caso de impacto lateral severo, complementan la protección que proporcionan los airbags de ventana de serie. Y, por último, EnergySync Air Control Plus es un filtro EPA que limpia el aire exterior entrante en su nivel de filtración muy alto. También podemos encontrar tarifas personalizadas gracias a Mercedes Mi Charge, ya que ofrece desde junio de 2022 tres nuevas tarifas de carga en Europa, que se adaptan al rendimiento de conducción individual. Cualquiera que compre el nuevo SUV EQS y se haya registrado en Mercedes Mi Charge, inicialmente se le aplicará la tarifa de Mercedes Mi Charge L. Esta tarifa está pensada para clientes que viajan largas distancias. En el primer año, estos compradores de coches nuevos no tienen que pagar ninguna cuota básica. A partir del segundo año tendrá un coste para el cliente. Esto ha sido nuestra selección de actualidades y novedades de esta semana. Si estás interesado en alguno de nuestros modelos, puedes visitarnos en nuestros concesionarios en Elche, Torrevieja y Orihuela, en nuestra página web o en nuestro número de teléfono que te dejo aquí debajo. No olvides darle like, suscribirte y compartir el vídeo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete!